Me gusta el chisme y me gusta la música más Y saltando la cuerda usando disfraz Comiendo palomitas sin restricción Y el rosito a mí me gusta mucho más que el azul Es lo que me gusta hacer Diversión quiero tener Si conmigo quieres jugar y por el parque andar No importa ser distintos, el juego es imparcial Pues somos muy amigos, nada nos va a separar Si conmigo quieres jugar, pues una película hay que ver Yo sé que no soy tú y que tú no eres yo Solo quiero que tengamos mucha diversión Ven conmigo ya, ven conmigo a jugar Ya no hay que dudar Me gusta el circo, el baile y tocar el tambor Usar disfraz y fingir que soy un agro gritón Pero me gusta también dibujar Anímate, yo sé que te va a gustar Es lo que me gusta hacer Diversión quiero tener Si conmigo quieres jugar y por el parque andar No importa ser distintos, el juego es imparcial Pues somos muy amigos, nada nos va a separar Si conmigo quieres jugar, pues una película hay que ver Yo sé que no soy tú y que tú no eres yo Solo quiero que tengamos mucha diversión Ven conmigo ya, ven conmigo a jugar Ya no hay que dudar Si conmigo quieres jugar y por el parque andar No importa ser distintos, el juego es imparcial Pues somos muy amigos, nada nos va a separar Si conmigo quieres jugar, pues una película hay que ver Yo sé que no soy tú y que tú no eres yo Solo quiero que tengamos mucha diversión Ven conmigo ya, ven conmigo a jugar Ya no hay que dudar Si conmigo quieres jugar, pues una película hay que ver